Su mirada dulce, su cuerpo peludo y sus manchas se enamoran hasta el más bravucón. Es que así es el oso panda, uno de los animales más tiernos y atractivos del mundo que inspiran mucho amor. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 6 curiosidades sobre los osos pandas que debes conocer. Antes de iniciar nos gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des click a la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 3 videos a la semana. Ahora sí, comencemos. Esta ancestral especie habita en el planeta desde hace más de 2 millones de años. Pero tristemente con el correr de los años los ejemplares han disminuido considerablemente hasta llegar a una cifra alarmante. Solo quedan alrededor de 2.000 osos pandas en todo el mundo. Por eso compartimos contigo estas curiosidades sobre los osos pandas, especies que debemos proteger y conservar. Número 6 El carnívoro que adora el bambú ¿Sabías que es un mamífero carnívoro, pero ha demostrado que su plato favorito es el bambú? Sí, sabemos que suena contradictorio, pero es así. El oso panda adora tanto esta planta que puede pasar horas saboreando y masticando el bambú. Otro dato interesante es que debe comer alrededor de 12 kilos para cubrir sus necesidades alimenticias. Un verdadero blotón. Debido a la lentitud de su sistema digestivo, estos mamíferos comen sentados. Sin embargo, son animales activos. Uno de sus hobbies es trepar árboles, actividad que les encanta. Número 5 Son solitarios Aunque no lo creas, los pandas son animales que les gusta recorrer las montañas en solitario. Caminan, comen, descansan y esto les encanta. Además, son animales muy astutos. Utilizan su olfato para evitar encontrarse con otro macho y esta misma habilidad la usan para buscar hembras y aparearse. Número 4 Su vida en números Una cría de esta especie permanece 5 meses en el vientre de su madre y al nacer pueden llegar a vivir alrededor de 20 años. Para que te enteres, 25 años de un panda equivalen a 100 de una persona y su peso supera los 140 kilogramos. Unos gigantes muy tiernos. Número 3 De los animales más respetuosos Una de las características de la personalidad del panda es el respeto. No le gusta el conflicto entre los miembros de su propia especie. Para evitar peleas de tipo territorial, marcan su territorio con una mezcla de olores que generan con la orina, la glándula anal y marcas con las garras. Además, respetan el espacio de los otros. Eso es una ley de oro para ellos. Número 2 Nacen ciegos Al nacer, los pandas no pueden ver absolutamente nada. Además, nacen con la piel entre blanca y rosada por una reacción química que resulta de la saliva de la madre. Con el correr de los años, las tiernas manchas negras que rodean sus ojos, orejas y patas van apareciendo. Antes de conocer el número 1, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones. Número 1 Estuvo mucho tiempo en peligro de extinción Como te lo dijimos al inicio de este artículo, actualmente solo existen aproximadamente 2.000 ejemplares de pandas en todo el mundo. Una cifra alarmante. La tala de bosque de bambú, la dificultad de procrear en el octiverio y la desalmada caza son algunas de las consecuencias de la desaparición de la especie. El gobierno chino ha lanzado una feroz campaña para protegerlos y devolverlos a su hábitat natural. Entre las acciones tomadas incluyen la pena de muerte para aquellas personas que los quieran cazar. En el año 2006, y luego de estar seriamente amenazado, pasó a la lista de especie vulnerable. Un gran logro y un avance para que siga creciendo la población de estos animales. Estos hermosos peluches llenos de mucha ternura te sacarán una sonrisa con sus movimientos. Si te gustó este video dale like y visita nuestro sitio web y redes sociales, donde a diario compartimos información de interés sobre las mascotas. Bueno, esto es todo por ahora Oxidobel, hasta la próxima.